Pues ya es costumbre de José Guerrero, ayúdala, 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 por más que lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. Hemos estado en el interior de la república, nos hemos enfrentado, pero yo creo que este regreso aquí con la Liga Elíptica, aquí en la Ocala, es un regreso bueno porque la gente tenía mucho tiempo de no ver mano a mano José Guerrero, para bono, José Guerrero. Y yo creo que, satisfecho si estoy en la gente, no sé su punto de vista, ya lo veremos en las redes sociales, pero de antemano, tú puedo decir que ese es el inicio de lo que la gente dejó de ver hace mucho tiempo. Nos siguieron durante 16 años la rivalidad, bueno, ahorita regresa, qué bueno que este mal nomás nos hizo aquí en La Ocala, con la Liga Elíptica. La Liga Elíptica es una empresa que le está dando la oportunidad a mucha gente, y ahorita hay que aprovechar todos esos jóvenes que de una forma u otra están empezando, que tienen la escenambre de ser un luchador, aquí es el medio con la Liga Elíptica. Y pues, qué decirle Televisión Azteca, cualquiera televisora, porque tú estés apoyando, es la televisora la que sea, tú vas a aprovechar, el luchador tiene que aprovechar que está saliendo televisión para sacar lo mejor, aquí hay muchas redes sociales. Todos los jóvenes deben apoyar sus redes sociales y ponerse en redes sociales, la gente ya no va, ya no ve mucha radio, mucho revista ni periódico, ahora son las redes sociales. Por eso invito a todos los jóvenes, métense a las redes sociales y van a ver que van a salir de la misma. ¿Con qué sentimiento se queda octagón? ¿Con el dolor de los golpes, de la máscara rota, o con la satisfacción de haber dado ese encuentro que el público ovacionó? No, dolor, no, al contrario, qué bueno que Fuerza Guerrera se decidió y que una empresa como la Liga Elíptica nos dio la oportunidad de estar en un mano a mano. Se los vuelvo a repetir, muchos años tenía que no hacíamos un mano a mano. Sabíamos que Antonio Fuerza Guerrera como un servidor, que en el momento que nos enfrentara mano a mano iba a ser lo que vieron hace muchos años en la arena Comisario, en la arena México y en diferentes arenas de la República Mexicana. Ahora este es el inicio de algo muy grande entre Fuerza Guerrera y Octavos.